Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí en Sexo con Roberta. Este espacio donde aprendemos, donde preguntamos, por supuesto, donde estamos en comunicación a través de todos los espacios, las redes sociales y todas las oportunidades que tenemos para conocernos, para platicar y, por supuesto, para traer temas de tu interés que te ayuden a vivir la sexualidad en plenitud, pero sobre todo en placer y responsabilidad. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace poder volver a compartir un espacio contigo. Te invito a que nos busques en Facebook como Sexo con Roberta, le des me gusta a nuestra página, nos compartas este contenido que todo el equipo del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral prepara para ti y, por supuesto, que puedas compartirlo con otras personas. Claro que también tenemos nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, donde tenemos estos programas para cuando tú quieras verlos, quizá en este momento, si hay alguna información que quisieras repetir, pues bueno, ya sabes, solamente tienes que ir a nuestro canal en YouTube y claro que también tenemos nuestro correo que es pregunta arroba sexo con Roberta punto com. Todos estos son lugares donde podemos estar platicando y, por supuesto, donde podemos conocer y saber acerca de esos temas que son interesantes para ti. Yo agradezco mucho a aquellas personas que nos siguen en las redes sociales y, por supuesto, aún más a las personas que a través de la vida, no sé, de repente en la calle, en algún lugar, que a veces puede ser el lugar menos esperado, se acercan y me comentan que ven el programa. Para mí es como muy, muy un regalo al alma el hecho de que ustedes nos reconozcan por la calle y me digan y me platiquen, no, ¿sabes qué? Quisiera que tocaras tal tema, tengo tal duda, tu programa me ha servido para tal cosa. Bueno, realmente le da sentido a todo esto y hace, por supuesto, el hecho de tener la motivación de seguir llevando esta información que puede hacer de tu utilidad. Y no solamente es en la calle donde nos han topado, sino por supuesto también a través de nuestros inbox nos han enviado preguntas que nos abren la oportunidad para crear temas y espacios de reflexión para poder responder a ti que nos haces esa pregunta, pero también a muchas otras personas que puedan estar viviendo esa misma situación. Voy a leer una de las preguntas que hace algunas semanas hemos recibido y que, bueno, sinceramente es como una pregunta que a todos los integrantes del equipo nos impactó de primera instancia poder leerla. Y claro que esta es una pregunta que conlleva múltiples aristas que deberían de ser atendidas desde diferentes especialidades, pero que hoy por hoy me es suficientemente importante dedicar todo este programa al análisis y a la reflexión para que precisamente otras personas que puedan estarnos escuchando entiendan un poquito más acerca de esto. La pregunta dice así, es de un hombre y nos decía, buenas noches Roberta, disculpa, pero es que desde hace 12 años violé a mi hermana. A consecuencia de la violación tuvimos una hija que tiene 11 años y seguimos juntos. Entonces tenemos otra hija de 7 años y por el momento ella se encuentra embarazada. Pero un día llegué tomado a mi casa, no sé qué me pasó, vi a mi hija de 11 años de modo y la violé. Desde entonces está entrada en tener sexo conmigo. Tengo tres meses teniendo sexo con ella, enfrente de mi hija de 7 años. Mi pregunta es la siguiente, ¿no le afecta a mi hija de 7 años estar viendo? Y bueno, creo que hay varias ideas que pueden estar brincando en tu cabeza en este momento al escuchar esta pregunta y justo precisamente es que también para nosotros hay diferentes significados que atender. Y para esto, el día de hoy platicaremos precisamente a lo largo de este programa con la psicóloga Julia Bonillo, quien es psicóloga también egresada de la Universidad Autónoma de Baja California y bueno, entre sus estudios ella ha estudiado precisamente una especialidad sobre abuso, prevención y detección del abuso sexual y bueno, ella es fundadora y directora del proyecto Mujer que se llama. Hoy está con nosotros para precisamente platicar un poquito acerca de tema de la violación, del incesto y de todo esto que conlleva y que lamentablemente es más frecuente de lo que esperamos. Julia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Roberta. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues bueno de tocar este tema tan delicado, pero tan importante y necesitamos hablarlo definitivamente. Fíjate que hablando de esto, me pareció muy importante cómo es que en la República Mexicana 26 entidades del país no penalizan el abuso sexual. Incluso si nos vamos nosotros a revisar a lo que son los códigos de diferentes países, el incesto entendido como relaciones sexuales entre personas que comparten en una misma parentesco sanguíneo, incluso tampoco está dentro de algo que se pudiera ser castigado, aunque en algunos países le niegan la posibilidad de casarse. Sin embargo, creo que hay una clara diferenciación entre cuando estas implicaciones eróticas tienen un acto consensuado o bueno, están bajo una actividad de que ambos están de mutuo acuerdo a la circunstancia de la que nos hablan hoy, que obviamente procede de una violación y continúa siendo una violación incluso hasta su propia hija. Así es y definitivamente consideramos que sí, definitivamente, Roberta, si hay varios países, estados, y es muy lamentable que no aprueben la penalización en Baja California, si la hay, más aquí hay que revisar que el incesto tiene mucho que ver, es muy diferente, por ejemplo, si el incesto como tal, si tiene que ver con tener relaciones sexuales o ciertos actos sexuales con familiares, con personas cercanas, pero es importante notar que el incesto puede ser aceptado, puede ser que la persona, el familiar dijo yo acepto y ahí no se considera como un abuso sexual, más si es incesto. Ahora estamos viendo que el abuso sexual puede ser incesto o puede ser violación, más el abuso sexual viene a ser cualquier acto inadecuado con intervención sexual entre dos personas, ¿no? Y creo que a mí me parece importante hacer esta diferenciación y creo que esto va a servir como de una, un preámbulo, ¿no? Hay diferentes vertientes o corrientes para las cuales sí hay una clara diferenciación entre lo que es abuso, violación, estupro, ¿no? Que implica básicamente, si hablamos desde el marco de lo del legal, si entró, qué entró y por dónde entró, ¿no? O sea, básicamente hablemos de esto. Entonces ellos sí hacen una diferenciación entre si hay o no hay una penetración para considerarlo, si es una violación, violación equiparada o todo esto, ¿no? Desde el marco de la sexología, pero sobre todo de la psicología no hay una diferenciación como tal y creo que eso es muy importante tener claro que si tú estás incurriendo en acciones de tocamiento, de amenaza, de sugerencia hacia una mujer, de obligar a alguien a ver este actos sexuales o películas pornográficas, a espiarla mientras se desnuda, todo esto incurre en una sensación que la otra persona puede vivir a lo largo de su vida como abuso o violación y creo que esa parte es importante entenderla, ¿no? Sí, definitivamente, ¿por qué? Porque independientemente de la situación, como bien dicen, Roberta, también cuando yo llego a atender personas tal vez te ha tocado, las personas dicen, bueno, yo recuerdo que me tocó, pero no todo, así dicen las personas, de que estamos hablando, no hubo penetración, pero en la psicología, como bien dices, no tiene que ver esto, porque el efecto emocional y sobre todo a corto y a mediano y a largo plazo hay consecuencias muy graves, entonces esto es importante que la persona lleve un proceso y que logre identificar qué realmente sucedió y no irnos tan a fondo, oye, ¿sabes qué? Pero no hubo penetración, eso es independiente de las consecuencias que puede llevar, definitivamente. Y creo que eso me parece muy importante porque yo lo digo como desde la parte de la persona que está perpetuando este abuso o violación, hay muchas personas que se escudan en el hecho de, pero es que nunca la penetré, ¿no? O no la estoy penetrando, o nada más lo toco, o nada más me masturbo en frente de ella, o de él, ¿no? Porque también, por supuesto, puede ser frente a otro pequeño, entonces muchas veces pensamos que este tipo de condiciones o circunstancias no están generando un impacto emocional en nosotros y lamentablemente no es así, ¿no? Hay algo que quiero decir, que bueno, no podríamos considerarlo como abuso, pero sí me es importante el ponerlo sobre la mesa, que es todas aquellas parejas que por X o Y razón tienen a sus hijos durmiendo en la misma cama, ¿no? Es común que lo dicen, ¿no? Es que el niño llora mucho, es que, ay, si le pasa algo en la noche no voy a poder ir a verlo o algo así, ¿no? Lo dejan durmiendo en la cama bajo la idea de que, no, ya se durmió, se esperan a que el niño o la niña se duerma, sostienen relaciones sexuales y es frecuente que en la consulta nos digan, no, o sea, claro que no me dormía, o claro que sí me dormía y de repente me despertaba el movimiento o el ruido y esto por supuesto también les llega a generar implicaciones emocionales como adultos. Definitivamente, tiene que ver con ansiedad, con problemas de sueño, pesadillas y tal vez no fue un acto sexual como tal, pero afecta directamente al niño porque no es algo que se espera, es algo inexplicable, es algo que no puede asimilar en ese momento y hay una cierta noción de que algo está pasando, entonces papás de verdad hay que cuidar mucho esa situación y pues cada quien por su lado, ¿no? Fíjate que esta situación es importante cuando tú hablas acerca de que es inesperada, me gustaría hacer esta reflexión, ¿no? El acto erótico como tal es un acto agresivo, o sea, es un acto que puede tener y que surge desde una emoción compartida, pero es un acto agresivo, finalmente es el sometimiento de un cuerpo sobre el otro. Amoroso, placentaramente, pero hay un sometimiento, ¿no? Y la capacidad que nosotros tenemos de hacer sonidos, pues son muy similares los sonidos del placer a los sonidos del dolor. Así es. Y como niño imagínate que tú de repente volteas y ves que no sé, tu papá está arriba de tu mamá, tu mamá está como este moviéndose y hace ruido como si le doliera y entonces como, pero ¿qué está pasando aquí, no? Y luego de repente los ves que están acostados muy amorosos y dices, pero ¿qué? ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? O sea, cosas que realmente no se pueden asimilar y que por supuesto llegan a generarles la desesperación de que, ay, es que sí va a pasar y sí voy a poder dormir, ¿no? Claro, y puede generar bastantes miedos y puede generar también definitivamente distorsiones en sus pensamientos y en las ideas que ellos empiecen a generar de que es la sexualidad, desde ahí puede iniciar. Y estas son algunas de las implicaciones que de repente no pensamos que creemos que a los niños les es mejor estar en la cama, pero muchas veces, más que ser mejor para los niños, a veces es más cómodo para los papás. Y ahí es importante analizar si esta comodidad o este evitarte tres semanas de lata porque él se baja y tú lo subes, se sube y se baja y así, vale la pena realmente tanto para tu vida erótica como para la vida futura también de ellos en pareja. Regresamos después de esta pausa y por supuesto que ya estamos aquí de regreso hoy platicando acerca de este tipo de vinculación erótica donde las personas comparten un vínculo sanguíneo. Y sabemos que hay un fenómeno donde las personas pueden llegar a sentir atracción hacia ellos mismos, que de hecho se conoce como atracción sexual genética, hacia personas que en algún momento pudieron llegar a haber sido separados. Esto es gemelos que fueron separados para diferentes casas o papás e hijos que no se conocieron y aunque hay un cierto grado de atracción, porque recordemos que es la parte como muy química, muy instintiva, animal que nosotros tenemos, sabemos bien que vivimos en un ambiente que está regulado por emociones y por leyes y que aunque pudiera haber cierta atracción, cuando se lleva a cabo este tipo de implicaciones eróticas, tienen consecuencia de juicio, de múltiples circunstancias que dificultan ese tipo de relación de pareja. Así es, y pues bueno, es muy importante que las personas estén conscientes de qué tipo de decisiones están tomando, si realmente vale la pena, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde se les permite y decir, bueno, yo decido tomar otro camino o decido continuar a pesar de qué consecuencias, hay que estar muy informados sobre estos temas. Fíjate que una de las notas que estuvimos revisando, que bueno, seguramente también ustedes pudieron leer en Facebook, es acerca de una maestra que abusaba de sus alumnos y que en uno de estos queda embarazada de uno de ellos, ¿no? Y me llama la atención que hay varias noticias en Facebook, cuando te metes a una, ya sabes, te salen las demás parecidas y que son mujeres que, pues bueno, toman ventaja, ¿no? Quizá de su atracción, quizá de que los adolescentes, por supuesto, que siempre fantasean con una mujer que les puede enseñar las cosas y la vida, pero ¿cómo es el hecho de que muchas veces estar desde una situación de poder, ¿no? De a lo mejor ser la maestra, de ser la persona, no sé, la que sale en la televisión, o sea, mil oportunidades que te dan el hecho de que alguien pueda tener una disponibilidad erótica para contigo, lo que no significa que sea lo sano. Y hay muchas veces que este tipo de acciones se encubren detrás de un, pero sí quiso, sí estuvo de acuerdo. ¿Qué tanto es que realmente tiene la capacidad de tomar una decisión o qué tanto es que a lo mejor la curiosidad le pudo haber ganado? Así es, y en estos casos necesitamos ver todo el contexto. La persona a qué edad tenía hasta cierto punto cómo era su madurez. Se necesita analizar mucho porque el abuso tiene que ver con abuso de poder, el abuso sexual. Entonces, si la persona ya tiene cierto poder que puede ejercer hacia el menor o hacia esta persona, pues definitivamente estamos hablando de tal cual un abuso, de una persona que aprovechó la situación para entrar por ahí y decir, ¿sabes qué? Pues mira, hay manipulación, hay empezar a generar confianza y sabemos que cuando se comete un abuso, por lo regular los abusadores van a generar confianza en sus víctimas para después atacar. O decir, bueno, pero al principio ya venía. Yo he escuchado aún casos que decían, la niña venía conmigo, pero ahí estamos hablando de bastantes implicaciones. La niña tenía miedo, no sabía qué estaba sucediendo. Por lo regular hay amenazas. Entonces estamos viendo que hay bastante manipulación y es un abuso tal cual. Fíjate que es interesante esto cuando dices que hay amenazas y hay una manipulación que nosotros de repente cuando pensamos en esa palabra es como, ah, feo, ¿no? A mí me ha tocado atender casos donde estas personas les dan precisamente la atención y el amor que ellos no tenían, no sé, con mamá, con papá, en casa, en la escuela o lo que sea. Entonces de repente es esta persona que puede ser un tío, el de la tiendita de la escuela, el del camioncito, alguna persona, porque habría que decir que las estadísticas implican que solamente el 2% de los actos de violación o de abuso sexual o de incesto son de personas que no se conocen, ¿no? Así es. Bueno, el incesto precisamente es como muy bajo, ¿no? Cuando no se conoce. La mayoría son personas que ya estaban cercanas a cualquier parte de estas circunstancias de los pequeños. Sí, definitivamente así es, ya que el abusador busca generar confianza en los niños y por lo regular va a ir hacia un niño que está vulnerable, ya sea que el niño está descuidado o que no es un niño con fortaleza en su autoestima y por lo regular puede ser que vaya hacia él, haga ciertos juegos de manipulación, de generar confianza para que diga, bueno, pero el niño accedió. Por lo regular son personas que mucha gente me ha dicho, Roberta, seguramente son trastornados mentales y la gran noticia es que no, la triste noticia es que no, que puede ser personas aparentemente no tienen ninguna situación mental tal cual diagnosticada, pero que hay situaciones emocionales que ellos traen y por eso necesitamos estar muy alertas para estar al tanto de los niños de una manera equilibrada, ¿no? Y sobre todo revisar que los abusadores van a buscar niños vulnerables, por eso es tan importante fomentar en los niños su autoestima, para que ellos tengan esa capacidad de decir no y de poder diferenciar y platicarlo con alguien más. Y en ese sentido, a pesar de ser niños vulnerados, de alguna manera es importante también decir que son niños que no van a necesariamente padecer algo súper catastrófico que puedas tú imaginarte, ¿no? O sea, a veces el hecho de ser vulnerable es el hecho donde no sé, a lo mejor hay niños que sienten que en casa nunca los valoraron, niños que sienten que no eran bonitas, ¿no? Y de repente alguien le está diciendo consistentemente que si es bonita o alguien le está ayudando a hacer la tarea y esa protección, estos regalos que no recibe de otras personas y de repente esa persona empieza a tener tocamientos hacia su cuerpo y pues la niña o el niño lo ve como algo, no sé, parte del cariño, algo natural y se ven en toda esta otra implicación, ¿no? Así es, y más cuando son pues más que nada personas allegadas que el porcentaje indica que están los padres, abuelos, tíos y hermanos. Entonces estamos viendo que la niña como al principio en este caso si es niña porque también hay niños que sufren abuso, estamos viendo como la niña al principio va a desconfiar de su papá o de su tío o de su abuelo, pero esto después ya se hace un juego de manipulación y de amenaza donde la niña se confunde, no sabe diferenciar la sexualidad como tal y no sabe detenerlo, ¿por qué? Por temor. Hay personas en consulta que me han dicho después de 40 años es la primera vez que lo digo y le digo, bueno, pero yo, a mí me daba pena porque yo iba, entonces imagínate, bueno, tú ibas porque tenías miedo, porque no sabías cómo manejarlo, porque estabas siendo amenazada y manipulada. Y de alguna manera en este amenaza y manipulación quisiera también puntualizar que las mujeres casadas tienen un alto riesgo de vivir ese tipo de implicaciones porque, a ver, el hecho de tener una vida en pareja, ¿no?, con documentos o no documentos, pero bueno, finalmente viviendo con una persona, esto no obliga a tener una interacción erótica cuando tú no lo quieres y menos de la manera en la que tú no lo quieres, ¿no? Exacto. Entonces, muchas veces se entiende que entonces porque ya eres mi mujer, ya eres mía, pero pues no eres un artículo, ¿no?, de la otra persona. Entonces, muchas situaciones ocurren o se repite pensando la mujer que, hijo, es que lo tengo que hacer porque si no sé vivir con alguien más. Es que si no tal cosa, no, pues es que es mi esposo, no es mi hombre, tengo que hacerlo y creo que es importante entender que no te obliga a tal circunstancia y que, por ende, esto es algo que me parece muy interesante y que espero no estarme equivocando, pero creo que aquí en Tijuana ya puede ser denunciado como tal, porque efectivamente, o sea, podrá haber una vinculación civil o simplemente moral, pero eso no da derecho a transgredir los límites del cuerpo. Definitivamente, y como bien dices, sí hay casos bastantes, creo que tiene que ver una raíz cultural muy fuerte, donde la mujer, por el hecho de estar en pareja, viviendo juntos o casados, cree que es su deber aceptar en cualquier momento el tener una relación sexual, pero si tú no quieres, tú tienes derecho a decir no y sobre todo enseñarle a tu pareja que necesita respetar, ¿cómo le vas a enseñar eso? Respetando tus límites y diciendo que no. ¿Por qué? Porque si esto no es tu consentimiento y él lo hace, se puede considerar como una violación, como un abuso sexual. ¿Por qué? Porque está transgiriendo tu límite, no es posible que eso sea aceptable. Entonces, yo he escuchado bastantes casos así, Roberta, de personas que llegan, bueno, pero pues yo no quería, o hay personas que han sufrido abuso sexual en la infancia y que en su vida adulta se relacionan con personas que tienen un perfil abusivo, entonces llegan a tener la misma práctica una y otra vez, a pesar de que aparentemente sea matrimonio, siguen siendo abusadas actualmente. Y esa circunstancia es muy interesante, ¿no? O sea, efectivamente hay una historia que ha puesto a la mujer en una circunstancia diferente respecto al hombre, pero que me parece interesante también decir, la mayoría de las veces que nosotros pensamos en violación, en abuso, en cualquier tipo de implicación erótica, pensamos de los hombres hacia las mujeres. Sin embargo, sabemos también que las mujeres, desde este otro acto manipulativo y desde otras circunstancias, también abusan sexualmente de niños y de niñas, ¿no? Sí, definitivamente. Porque de repente pensamos, no, ¿la mujer qué le va a meter? Y creo que es importante que en este programa te haya quedado claro que no se trata de meter algo en algún lugar. Exactamente. Si no, se trata de muchas otras actividades que implican el violentar el físico o la emoción de la otra persona, la mente de otra persona con contenido erótico, que para ti pues es erótico, para la otra persona pueden hacerlo, ¿no? Entonces creo que también es importante que tengamos presentes, hay mujeres que abusan, hay mujeres que tocan, hay mujeres que obligan a muchas otras actividades a los niños y es eso también necesario puntualizarlo. Yo he tenido muchos hombres en consulta que me han dicho que sus primeras interacciones han sido con sus niñeras. De repente ellos de 6, 7, 8 años, las niñeras de 15, 14, 16, 20, 30, los obligan a que les practiquen sexo oral o algunas otras actividades y bueno, en un momento los niños como lo disfrutan no lo ven tan mal, pero sucede, ¿no? Entonces no dejemos de pensar que también corresponde hacer un cuidado hacia los hombres, no solo solamente hacia las mujeres. Sí, y también en mi caso me ha tocado escuchar a pacientes que dicen, bueno, mi abuelita abusaba de mí. Entonces, bueno, las personas precisamente pueden decir, pero ¿cómo abusaba? El solo hecho de que la niña estaba dormida y la abuelita empezaba a tocar y le decía cosas que no eran adecuadas y la niña empezó a generar distorsiones. Hasta la fecha ella tiene 40 años en aquel entonces niña y sigue teniendo dificultades. Entonces vemos que sí es grave y también, pues al igual he tenido más casos de aún entre hermanas que, oye, pero era el juego de las típicas hermanas, pero no. Realmente la niña estaba siendo abusada con tocamientos inapropiados, con imágenes, con sonidos inapropiados que venían a afectarla y que las personas, lo que a mí más me parece difícil o que las personas necesitan conocer una cultura que necesita hablar del tema porque es un secreto que se guarda por años y lo hemos escuchado en consulta, ¿no? ¿Por qué? Porque es entre familia, porque me da pena, porque tiene que ver con sexo. Entonces imagínense por ahí todo el misterio que se genera mientras los abusadores siguen abusando, ¿no? Entonces es importante hablar, es importante que tú conozcas la ley, es importante que acudas, ayuda y que pues más que nada se le enseña a los niños a diferenciar y a decir que no. Regresamos después de esta pausa comercial con más aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.